¡Llega la huella! Corría el año 1986 y el orgullo de Coahuila sacaba el aire ¡Cucu el perruco! Soy la envidia de los hombres deseo de las mujeres el más solicitado en mi barrio se pelean toditas las mujeres me quieren a su lado ando a la última moda me he visto peino muy bien perfumado mi zapato bocacín mi traje domingero muy bien almidonao ¿What's up? ¿What's up? ¿What's up? A mis pasos se oyen murmullos ¡Ahí va, Cuco el perruco! De mis pelos se oye el orgullo ¡Ahí va, Cuco el perruco! Con mi caminar bailando ¡Ahí va, Cuco el perruco! Artista y deportista ¡Ahí va, Cuco el perruco! ¡Compadre! ¡Cuco el perruco! El Atlético del Madrid despidió a Hugo Sánchez por el perruco Cuco Solo goleó al Barcelona lo vino Maradona y llorando a la herida Cuco, eres perruco Eres perruco, Cuco Eres perruco, Cuco Cuco, eres perruco ¡Bravo! El Atlético del Madrid despidió a Hugo Sánchez por el perruco Cuco Solo goleó al Barcelona lo vino Maradona y llorando a la herida Cuco, eres perruco Eres perruco, Cuco Cuco, eres perruco Cuco, eres perruco Eres perruco, Cuco Eres perruco, Cuco Eres perruco, Cuco Cuco, eres perruco 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 Cuco, eres perruco